Tu palabra, Señor, es la verdad. Lo decimos en ese canto que es hermoso y vibrante. Del Evangelio de San Mateo, capítulo quinto, de los versículos 38 a 42. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Yo en cambio les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompaña a dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Se ha grabado en la humanidad, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, me la haces, me la pagas. Pero Jesús nos dice, no es la manera correcta, porque esa manera de pensar y de actuar, nunca pacifica, nunca serena. Porque si tú la haces, y el otro te la hace, queda entonces siempre el combate abierto. Queda siempre el desquite que va brotando y brotando. Y que en vez de dar una bella sinfonía, como estas bellezas de plantas, por el contrario, produce maleza, que afea, que enferma, que no da la vida. Porque venganza tras venganza es matar la ilusión, es matar la alegría de ver y de existir. Por eso el Señor nos invita hoy al perdón. Si alguien te ha ofendido, ¿y quién no ofende? ¿Cuántas veces uno ofende? La verdad, muchas veces sin querer. A veces por ignorancia, a veces por descuido, a veces porque se deja llevar un poquitico de un mal genio y de un momento a otro hiere. Pero si el otro me paga igual, difícilmente vamos a serenarnos. Por eso entonces el Señor nos invita a esa actitud tan hermosa, no dar ojo por ojo, diente por diente. Y dice bellamente, si te pegan en una mejilla, atrévete a poner la otra y verás que el otro va a sentirse entonces de pronto retado y enseñado. Y termina diciendo, da de más, enséñate a dar más allá, a dar siempre más de lo que te piden. Por eso dice, si te piden andar una milla con aquel que te necesita, pues camina dos, trata de dar siempre el máximo y lo mejor. Por eso entonces, si te piden que tienes que cortar ya, pues continúa, pero con amor. Da un poco de tu tiempo, ¿por qué no? Que tienes que recordar un poco de tu tiempo de televisión para atender a tu hijo, que te requiere para una pregunta, que te requiere para un estudio que le han puesto, que te requiere para ponerte una queja o te requiere para orar un poco, dale, dale de más, da tiempo. Que entonces tengo que recortar y no me voy a ver todo el programa. Pues, con tal de que hayas dado tiempo a otra persona, con tal de que hayas hecho feliz a otra persona, has dado de más, has dado entonces de acuerdo al Evangelio. Bendita palabra, Señor, que nos enseña a dar de más, a no tomar venganza, a no estar con un corazón envenenado, sino dando como una fuente, tratando de dar siempre lo máximo, lo mejor y lo más hermoso de la vida. Que el Señor nos ayude entonces a ser generosos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.